Laura Gallino Yo contigo siempre Laura Y yo contigo Es un placer para mí compartir contigo Esta noche está en el Mundial Y me hace muchísima ilusión Cada uno de tus progresos Cada uno de tus avances Pero ya sabes que voy detrás tuya Y es como una estrella Y es la que yo voy siguiendo El camino Yo te sigo también La verdad que fue muchísima ilusión Porque empezamos juntos Hemos trabajado muchísimo juntos Hemos divertido muchísimo Y hemos aprendido muchísimo Y de verdad que es una niña Que se lo está también ganando a pulso Y que se merece lo mejor del mundo Contigo Laura Gallino ¿Siente? Para ti Al principio fue un secreto Fácilmente de gallinar Contigo de madrugada Contigo de madrugada Enamorada y enamorada Y enamorada y enamorada Contigo de amor despierto Desnudo y apasionado Contigo de Commons Y apasionado Contigo sin decir nada Como una muerta Contigo, besando incierta, tu boca de llamada. Ay, contigo siempre estaría, es un rato de alegría, junto a tu cuerpo. Ay, contigo siempre estaría, es un rato de alegría, junto a tu cuerpo. Ay, contigo siempre estaría, 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 contigo siempre estaría Contigo siempre estaría He hecho un ramo de alegría Junto a tu cuerpo De trigo Contigo De noche y día Contigo amable Amiga Contigo Siempre contigo 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 Contigo